Deja de ser niño jugando hace grande Recuerda que en la vida hay cosas importantes Lucha por tus sueños y no cuelguen los guantes Recuerda que en la vida hay cosas importantes Deja de ser niño jugando hace grande Recuerda que en la vida hay cosas importantes Lucha por tus sueños y no cuelguen los guantes Recuerda que en la vida hay cosas importantes En el de primavera el viento sopla, la marea lo recuerdo en el vacío Cada noche me esperan, estando tan solito, soñando a ser tan grande Mirando las estrellas con ese brío radiante Escribiendo cada nota, tomando cada copa Mientras que las penas de lágrimas se borran Y claro que lo entiendo, he sentido el dolor He estado en las noches y en los días sin sol Ahora llevo a cabo lo que empezó por diversión Yo también he llorado porque tengo corazón Yo estoy muy seguro que también has pasado por esta situación Sientes que no pegues y no agachas la mirada Porque de una gran noche siempre habrá una gran mañana Y eso lo asimilo, mi jefa me dice no actúes como un niño A las cosas materiales no les des mucho cariño Deja de ser niño jugando hace grande Recuerda que en la vida hay cosas importantes Lucha por tus sueños y no cuelguen los guantes Recuerda que en la vida hay cosas importantes Deja de ser niño jugando hace grande Recuerda que en la vida hay cosas importantes Lucha por tus sueños y no cuelguen los guantes Recuerda que en la vida hay cosas importantes Me caigo y me levanto y me vuelvo a levantar Vida solo hay una y la debo aprovechar Escribiendo ese libro que no tiene final Soy mi propio fan de mi propia carrera Soy el hijo que sale a la calle a tumbar barreras Lucha por tus sueños y no cuelguen los guantes Busca la felicidad que es lo más importante No dependas de la vida, no importa que más te trate Cuando sientas que no puedes solo debes preguntarte Eres dueño de ti mismo y puedes superarte Me lo han dicho varias veces y no me queda duda Tengo cicatrices que con el tiempo se cura Una familia por delante que siempre me ayuda Y está siempre conmigo Los consejos de mis padres son mis únicos abrigos Me lo dice muy sincero para llegar a grande La humildad es lo primero Deja de ser niño jugando hace grande Recuerda que en la vida hay cosas importantes Lucha por tus sueños y no cuelguen los guantes Recuerda que en la vida hay cosas importantes Deja de ser niño jugando hace grande Recuerda que en la vida hay cosas importantes Lucha por tus sueños y no cuelguen los guantes Recuerda que en la vida hay cosas importantes Gracias por ver el video